Instalando jueguitos infantiles que habíamos comprometido con el concejal Ricky Farfán que bueno, después de algunas visitas a los establecimientos educativos es un gusto volver a visitarlos y poder cumplir con un aporte humilde que traemos acá con el diputado nacional Mario Fía, con la diputada Alejandra Martínez y bueno, fundamentalmente a partir de la actitud de Ricky Farfán por su pueblo que siempre está pidiéndonos la presencia y haciendo que las cosas estén mejor y renovando nuestro compromiso con la educación obviamente También fue partícipe de un simulacro de un voto con los chicos Sí, hubo ahí una elección y habían tres listas y estuvimos hablando con la lista ganadora que después convocó a los perdedores y bueno, pero hemos visto las propuestas de los chicos que yo creo que tienen mucho que ver con los desafíos que tenemos porque las propuestas de los chiquitos de quinto grado hablaban del respeto, de la tolerancia del cuidado del ambiente, de respetar a la maestra, de respetarse entre ellos hablaban de la unión, así que yo les decía que tienen total vigencia y que yo creo que son estos desafíos que plantean los chicos son los desafíos que tenemos como sociedad, los jujeños, para estar mejor vamos a estar bien los jujeños, si vivimos en equilibrio, si hay respeto, si se cumple la ley si hay tolerancia, si hay diálogo y si pensamos que unidos vamos a hacer mejor las cosas